Bueno, estoy aquí con mi amigo que vino desde Ica. Tiene su Honda CR-V, su Honda CR-V de 2016. Mira, en 2016 estamos hablando de prácticamente ya casi 6 años que tiene su carrito. Y en estos 6 años, que casi los 6 años lo tiene, con los neumáticos que le vino, solamente ha caminado 40.000 kilómetros. En 6 años, 40.000 kilómetros. ¿Qué uso le da? Para que solamente le use 40.000 kilómetros, estamos seguros que mi amigo que vino desde Ica, solamente le da un uso particular. Es una llanta que me brinde un poquito más, un poco mejor de estabilidad, porque las que tengo, si bien me van bien, pero quiero un poco mayor de estabilidad. Estás viendo tus videos, ¿qué me recomiendas? Pero eso sí, Brian, no quiero, no quiero, no quiero perder el confort. Es algo fundamental que quiero que sepas, que me dijo, no quiero perder el confort. Entonces, les dije bien claro que aquí son dos cosas. Si no quieres perder el confort, a lo máximo, tus aros son 17, a lo máximo hay que ponerles aros 18. Con 18 vas a ganar estética, vas a ganar estabilidad y no vas a perder tanto confort y no va a haber alteración del tema del combustible. Tu carrito, tu Honda CR-V, motor 2.4, del año 2016, tiene 185 caballos de fuerza. Como ya ven de acuerdo al manual, según su manual de este carrito, también le vienen con aros originales. Vienen con 17, 18, 19 y 20. Definitivamente, el aro 20 le quedaría mucho mejor que cualquier otro aro, pero el aro 20 sí le va a hacer perder confort porque el perfil del neumático sería mucho más pequeño. Ya saben que el neumático, la función del neumático, la función del neumático, aparte de darse a la superficie, la función a más perfil, el carro va a tener un mejor confort. El confort es la suavidad que te brinda el neumático a la hora de amortiguar el golpe. Esto reduce el golpe, esto reduce el impacto, ¿ya? Entonces, eso es lo que le expliqué a mi amigo y me dijo, entonces, Brian, vamos con la opción en 18. Y saqué su aro original de su carro. O sea, si se hubiera comprado una camioneta, si se hubiera comprado el full, le hubiera venido con estos aros. Y es por eso que le brilló los ojos, dijo, Brian, ¡guau! Pero creyó que no era original, pensó que era una réplica y no, mi hermano, yo no tengo por qué sorprender. A veces, esto es gracias a Dios y gracias a ustedes, hay mucha gente que le viene con este original y lo pone 19, lo pone 20. En este caso, en este caso, el que me dejó estos aros, los pusimos unos aros 20. Entonces, estos aros a mí me los dejan en parte de pago. Nuevos, nuevos, de la misma concesionaria, de la misma concesionaria, reciben el carro y de frente se vienen a mi tienda. Porque a unos no les gusta y para otros les encanta. Y los neumáticos, ya saben la calidad de neumáticos yo tengo, gracias a Dios, vendo Bristol, Michelin, Pirelli, Yokohama y Continental. Pero no todos contamos con un presupuesto como para poner esos tipos de neumáticos. Porque definitivamente, siempre que le hablo de esa llanta, me dicen, uy, Brian, pero esa llanta yo sé que son demasiado caras. ¿Qué me puedes recomendar tú? Ya que ya te he comprado los originales, ¿qué me puedes recomendar tú? Un neumático que no sea tan caro y que tú me expresas una garantía. Mira, es esto, papá, high fly. Vamos a hablar del tema fundamental que es esto, que es el tregua. ¿Qué es el tregua? Por favor, ahorita mismo agarren su celular, pongan en Google, en Google, pongan significado de tregua. El tregua en Google te va a decir, te va a decir indicador, indicador del agarre, la adherencia, el neumático. ¿Ya? A más bajo es el tregua, la llanta va a tener mejor agarre. Un mejor agarre. Esa llanta en un frenado va a tener un arrastre preciso. A más alto es el tregua, la llanta se enfocó, el fabricante se enfocó en que la llanta tenga mayor durabilidad. Y por consecuente no va a tener agarre. ¿Ya? Para el que más te dure, la llanta tiene el tregua muy alto y por consecuente no va a tener un buen agarre. ¿Qué es lo que pasa cuando hay mucha gente que compra neumáticos económicos sin consultar, sin aprender, sin saber? ¿Qué es lo que pasa? A ver, de nada vale tener un auto, una camioneta, que puedas correr a 240 kilómetros, 250 kilómetros. De nada vale que tengas un caliper nuevo, unos discos nuevos, unas pastillas nuevas. ¿Ya? De nada vale que tengas el conjunto y sistema. Ponte en el mejor de los casos que le compres unos discos de freno con su conjunto de caliper de la marca Brembo. Que te vas a gastar más o menos, en un kit completo de los cuatro, te vas a gastar más o menos entre 3 mil dólares. No te va a valer de nada, o te va a ayudar muy poco, por decirte así, o te va a ayudar muy poco, si tienes un neumático con un tregua muy alto. Porque el neumático, al no arrastrarse, el neumático va a saltar. El neumático, al no pegarse a la superficie, el neumático va a saltar. ¿Y qué es lo que pasa cuando el neumático salta? Es lo que nosotros comúnmente decimos, mi carro culatea. ¿Por qué? Porque el neumático que pusimos, se enfocó, el creador de neumáticos se enfocó en durabilidad. Pero como tú no sabías qué significa tregua, tú lo compraste porque dijiste, oh, está, Bristol, barato, bueno, vamos a comprarlo. Y es lo que pasa. El neumático tiene un tregua, miren, miren, no estoy hablando que esto sea mejor que Bristol, ¿ah? Simplemente estoy hablando de las características de los neumáticos. Olvídense, porque puede ser, en Bristol también hay esto. Simplemente estoy hablando de las características que tú tienes que saber, que tú tienes que saber para comprarte tus neumáticos. Compra de acuerdo a tu necesidad. No compres por lo que es más barato, por lo que es de marca, no. Compra de acuerdo a tu necesidad porque todo lo que tú quieres esté escrito. Todo lo que tú quieras saber del neumático esté escrito en el neumático. No puede estar sin haberse escrito. En este caso, mira, mi neumático tiene un tregua 2.80. Este tregua 2.80 para mí es un tregua cotidiano, es un tregua intermedio, como para hacer un uso cotidiano, como para tener una camioneta para ir al supermercado, como para tener una camioneta para ir de aquí hasta Tumbes o de aquí a Tacna y correr tranquilamente a 250 kilómetros por hora. Ahora, tracción doble A, el AESA y temperatura A. Todo esto, hermano, estamos enfocándose en el tregua. O sea, prácticamente este neumático tiene un mejor agarre que el neumático que estamos sacando. O sea, este neumático definitivamente va a durar menos que esto. Pero, ¿qué es lo que uno busca? Uno busca seguridad. Uno tiene una camioneta nueva. No corremos a 60, 80. Nosotros con nuestra camioneta corremos, cuando estamos en la Panamericana, por peor chofer que seamos, siempre estamos entre 180 y 150 y 160. Entonces, no estoy diciendo que esta llanta en 150 no va a frenar. Sí va a frenar, pero no te va a ayudar tanto como un neumático que tenga un tregua moderado. No estoy diciendo, o no quiero que entienda mal, este neumático, este neumático, no quiere decir que tener tregua 400 no deben fabricar. Sí, sí deben fabricar, porque es de acuerdo al uso. Este tregua 400 se enfoca en que la llanta dure, que la llanta dure más tiempo. Entonces, si tú tu camioneta o tu auto lo taxeas o lo alquilas, o mayormente todo el día estás en la ciudad de un lugar a otro, es correcto que te compres un neumático con un tregua 400. Porque en la ciudad no corremos más de 80, exageradamente cuando vamos de aquí a Lurín, de acá a Lurín corremos a 100, 120. Entonces, no es una mala creación, sino que estos neumáticos están enfocados en alrededor del combustible. Estos neumáticos, no es que el neumático sea económico, no es que sea barato, no. Entre un neumático Bristol, con un tregua más bajo, no cambia mucho la diferencia de precios. Son relativamente entre 20 y 30 dólares por neumático, o entre 10 y 15 horas por neumático. Pero si no, que este tregua es para las personas que trabajan al carro, lo trabajan duro. Todo el día, 8 horas, 10 horas con el carro, se mueven de un lugar a otro, y no son de correr demasiado. La gente lo compra a veces porque vale 20 dólares o 25 dólares menos, y no saben que esto es muy fundamental a la hora de comprar un neumático. Ya mis amigos, cualquier consulta, ya saben, me escriban a mi WhatsApp, a mi Facebook, a mi Instagram, o a mi canal de YouTube, cualquier comentario que tengan, y yo les voy a asesorar. Ah, y ya saben que si te gusta, si te gusta el contenido de mis videos, y quieres verlo completamente, suscríbete a mi canal de YouTube, Aros Brian, y vas a ver este video y mucho más completo, no te van a estar cortando. No te van a estar cortando. No te van a estar cortando.